Bueno, pues acabamos de presentar lo que es la Semana de la Movilidad. En la segunda etapa de este equipo de gobierno vamos a ser un poquito más ambiciosos. Con la programación vamos a ir a unas 40 actividades y más de 20 empresas que colaboran para la celebración de estas 40 actividades. Implicación de todas las delegaciones y empresas municipales y los distritos de la ciudad. En ellas vamos a hacer ponencias, mesas técnicas, vamos a hacer concursos, guincanas, rutas ciclistas. En definitiva, la conciencia de los ciudadanos es que moverse en un ámbito saludable, en un ámbito sostenible, en la movilidad activa de peatón, ciclista y sobre todo transporte público. Y en esa conciencia tenemos que movernos. Vamos a hacer también ponencias técnicas sobre lo que significan las personalizaciones en nuestra ciudad. Un día verde, un día en el que habrá descuentos en los comercios de aquellos y aquellas que utilicen el transporte público. Y cerraremos como colofón a esta semana de la movilidad. El día sábado último del 24, lo que es la avenida de Portugal hasta el centro de educación vial que tiene el ayuntamiento en Plaza de España. Y el 25, pues cerraremos al tráfico, cortaremos al tráfico en el puente Triana, donde habrá un sinfín de actividades poniendo broche final a esta semana de la movilidad. ¡Gracias!